Hola amigas y amigos de Constitución, mi nombre es Cristian Zúñiga, soy actor y les voy a contar un cuento. Este cuento lleva por nombre Los Tres Osos. Cerca de un bosque hermoso vivían tres osos. Estos eran muy buenos y muy amables. Habían construido una casa cómoda solamente con una puerta y una ventana. Uno de los osos era muy pequeño, otro era de tamaño mediano y habría otro que era de tamaño muy grande. Tenían en la casa todo lo necesario. Tenían un plato pequeño para el oso pequeño, un plato mediano para el oso mediano y un plato grande para el oso grande. Tenían una silla pequeña para el oso pequeño, una silla mediana para el oso mediano y una silla grande para el oso grande. Tenían una cama pequeña para el oso pequeño, una cama mediana para el oso mediano y una cama grande para el gran oso. Y eso era todo lo que tenían. Una mañana tenían sopa para el almuerzo. Echaron la sopa en los platos, pero la sopa estaba muy caliente que no podían siquiera tocarla con la lengua. Los osos, como ustedes saben, no emplean ni cucharas, ni cuchillos, ni tenedores. Los platos estaban en el suelo, porque los osos tampoco ocupan mesas. Vamos a dar un paseo, dijo el oso grande, y cuando volvamos la sopa la podremos tomar ya fría. Los osos tenían hambre, mucha hambre, pero eran muy pacientes, así es que salieron todos a dar un paseo por el bosque. Primero el oso grande, después el oso mediano y por último partió el oso pequeño. Poco después entró una niña en el bosque, vio la pequeña casa, pero no sabía de quién era. Pensaba que era la casa muy hermosa, así que se moría de ganas de entrar para verla. Así es que llamó a su puerta. Nadie respondió. Ella creía que todas las personas de la casa estaban dormidas. Llamó una vez, pero nadie respondió. Ahora creía la niña que nadie estaba en la casa. Así es que abrió la puerta y entró. Todo parecía tan cómodo que quería quedarse allí por algunos minutos. Estaba muy cansada y quería descansar. Vio la niña los tres platos en el suelo y tenía mucha hambre y quería probar aquella sopa. Así es que probó la sopa que estaba en el plato grande. Estaba muy fría. Entonces probó la que estaba en el plato mediano, pero estaba muy caliente. Entonces probó la que estaba en el plato pequeño y le gustó tanto, tanto, tanto que se la tomó toda. Al otro lado del cuarto estaban las tres sillas. La niña quería descansar antes de irse a su casa. Así es que primero probó la silla grande, pero era muy alta. Después probó la silla mediana, pero era muy ancha. Y por último probó la silla pequeña, pero al sentarse en ella la hizo pedazos, la rompió. Luego vio las camas en la alcoba y quería dormir la siesta antes de volver a su casa. Así es que fue y primero probó la cama grande, pero era demasiado blanda. Después probó la cama mediana, pero era demasiado dura. Y por último probó la cama pequeña y como era muy cómoda y le gustó, se echó en ella y se durmió. Mientras dormía, los tres osos volvieron a casa. Tenían hambre después de su paseo y querían tomar su sopa. El oso grande levantó su plato y bramó. ¡Alguien ha probado mi sopa! Entonces el oso mediano levantó su plato y gruñó. ¡Alguien ha probado mi sopa también! Y por último, el oso pequeño también levantó su plato y gritó. ¡Alguien ha probado mi sopa y se la ha tomado! Entonces fueron todos al otro lado del cuarto a sentarse en sus sillas. Primero, el oso grande probó su silla y bramó. ¡Alguien ha estado sentado en mi silla! Entonces el oso mediano probó su silla y gruñó. ¡Alguien ha estado sentado en mi silla también! Entonces el oso pequeño probó su silla y también gritó. ¡Alguien se ha sentado en mi silla y la ha hecho pedazos! Después entraron en la alcoba. El oso grande fue el primero que dio su cama y bramó. ¡Alguien ha dormido en mi cama! Entonces el oso mediano dio su cama y también gruñó. ¡Alguien ha dormido en mi cama también! Y por último, dio su cama el oso pequeño y gritó con voz aguda. ¡Alguien ha dormido en mi cama y está aquí! Ese ruido despertó a la niña. Cuando abrió los ojos y vio a los osos, estaba muy asustada. Se levantó y huyó de la casa. Los tres osos fueron a la puerta para mirar tras ella. Vieron que ella corría por el bosque hacia su casa a toda velocidad. Pero no la persiguieron porque eran buenos y amables. Y eso es todo lo que sé acerca de la niña y de los tres osos que vivían en el hermoso bosque con una casa pequeña donde solo había una ventana y una puerta. Fin.